Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema actual que, en nuestros días, ha afectado a gran parte de la sociedad de los cinco continentes, a consecuencia del coronavirus o COVID-19, una pandemia que ya se ha cobrado más de dos billones de víctimas de todas las edades, aunque preferentemente a personas mayores. Nos referimos al toque de queda y estado de alarma. Quédense hasta el final porque les voy a hacer un regalo que les gustará. Pero no penséis que este concepto, toque de queda o estado de alarma, es novedoso de nuestro tiempo, ni mucho menos, ya en los siglos medievales se puso en práctica. Sabemos que los ciudadanos medievales aplicaban el toque de queda para protegerse, principalmente durante las oscuras horas de la noche. El silencio y la oscuridad propiciaban los abusos y eran muchos los peligros que acechaban a los honrados habitantes de la ciudad, pueblo o aldea, bandido, asesinato, robos, pillaje, etcétera, o bien aviso de protección inmediata por el ataque de invasores. El interior del propio hogar, en muchas ocasiones, se hallaba el principal peligro, al tratarse del fuego devorador, ya que la mayoría de las casas estaban construidas de madera y, además, el fuego era el medio que tenía para calentarse y cocinar los alimentos. Y para evitar que por la noche se produjeran incendios, se daba el toque de queda, o toque de ánimas, que era como se llamaba en un principio, para que los habitantes apagasen de inmediato todas las luces, candiles, antorchas, velas, el pueblo o ciudad quedase en calma y, sobre todo, no salir a la calle bajo ningún pretexto. Precisamente la palabra queda hace referencia a esa calma o quietud que se respiraba en la población una vez que se daba el toque de queda, generalmente tocando una campana. Esa campana que hoy admiramos por pura casualidad, al no ser comentada por los guías de turismo, la mayoría de las veces ha pasado desapercibida. Sin embargo, en su época, hace muchos siglos, fue la clave de salvación de numerosas familias. La hemos visto en diferentes lugares de toda Europa. En pequeñas localidades de montaña eran las campanas de las torres o espadañas de las iglesias románicas las que avisaban a todo el vecindario a recogerse de inmediato en la casa por algún mal que iba a producirse. Tenemos varios ejemplos en España. En la ciudad de Manresa, de Cataluña, gran parte de sus habitantes buscaron refugio en la oscura galería del Carré del Vals, que es donde trabajaban todos los que estaban relacionados con las pieles de los animales, ante el temor producido en la ciudad por la misteriosa Jum, que tuvo lugar en febrero de 1345. No lejos de allí, en el castillo de Balsarén, numerosas familias se refugiaron contra la peste negra, siendo avisados con esta humilde campana. En la ciudad de Solsona, hace pocos años, un pregonero oficial transmitía a golpe de campana las órdenes del ayuntamiento, recordando de algún modo el toque de queda que durante la guerra de la independencia se produjo para anunciar a sus habitantes de la llegada de los franceses. Y en el oeste de España, tocando con Portugal, la localidad de Granadilla, al norte de Cáceres, ofrece otro caso significativo. Sabemos que el primer gran duque de Alba, tras mandar construir el torreón de la torre de Béjar, condenó a mazmorras a los judíos que apresaban en la comarca de las Hurdes, sometiéndolos luego a la tortura de la gota de agua. La campana del exterior anunciaba estas escalofriantes ejecuciones. También el toque de queda era una orden tajante contra epidemias que condenaban a los habitantes de la ciudad a una muerte inmediata y mayoritaria. Igualmente, la disposición era que cada familia se aislara en su casa, formando una burbuja, para evitar cualquier roce con los demás, hasta que se considerara que había pasado el peligro. Ante esto, y lo mismo que nos ha sucedido a nosotros ahora, la gente llegaba a vaciar las tiendas de los primeros alimentos, sin mirar en la mayoría de las ocasiones por las necesidades de los demás. Les dejo un enlace en los comentarios para que puedan descargarse totalmente gratis uno de mis dos libros en formato audiolibro, La Sombra del Cardenal o La Confesión, el Médico Templario, o bien otro que prefiráis. Amazon les regala una prueba gratis por 30 días para quedarse el audiolibro, que quieran aunque luego se den de baja. Con esto ganarán un libro de su interés totalmente gratis y a mí me ayudan mucho para seguir subiendo vídeos con contenido de calidad.